La luz no proviene de un foco, de un lugar específico que uno dice, bueno, como nosotros que tenemos o un fluorescente o una lamparita o lo que fuera, que uno ve que viene desde ahí la luz. Generalmente cuando están dentro de estos aparatos, si le podía decir aparatos, es como que la luz proviene de cada partícula del aire que los rodea, no de un lugar en particular. Sin embargo, ven que está iluminado todo. Así es. Y se puede bajar la luz, por cuando estás viendo el espacio, chistosamente baja la intensidad de la luz donde estás dirigiendo tu mirada. Y se ve hacia afuera. Y se ve el planeta Tierra. Es impresionante ver el planeta Tierra desde afuera. Sientes la energía del planeta Tierra. O sea, todas estas fotos que se ven por los astronautas desde afuera, no se aproxima siquiera a ver al planeta Tierra directamente. Porque aparte estás así. Yo me dormía con mi pijama, que era una camisa y unos shorts. Yo estaba con una camisa y unos shorts. Por eso sabía que no estaba desprendido, que no estaba soñando. Sabía que estaba físicamente como estaba, como yo me había acostado. Y se ve el planeta desde afuera. Y por eso te digo que sí, sí regula, sí regula su propia luz porque es energía que atrae de su estrella. Y es exactamente el mismo principio que aplican las ciudades intraterrenas. Exactamente el mismo principio es como están iluminadas aquí abajo del planeta, de los continentes o de la corteza terrestre. Exactamente lo mismo, Mario. Pero sí, qué bueno que coincida, porque también es una forma de confirmarlo, ¿no? Entre las gentes que han vivido este tipo de experiencias, de decir, ah, bueno, mira, entonces estamos mal como nosotros estamos manejando nuestra energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Que dependemos de un foco, que dependemos de un contacto, ¿no? No, entendamos que es un negocio y que no se quiere aplicar energía libre de todo porque es un negocio y hay un fin de lucro atrás y te lo enseñan a la universidad. Lo primero que te enseñan a la universidad, seas médico, doctor, economista, psicólogo, etcétera, esto es un negocio. No es por el bien de la sociedad, es con fin de lucro. Por eso no es que nosotros no desarrollemos este tipo de tecnologías, no se nos da nuestra gana, no está en nuestros intereses hacerlo. Entonces, en conciencia estamos aceptando esta forma de vida. Y cuando tú vas y vives algunas situaciones de estas, lo primero que vives es libertad. No dependes de nada más que de ti mismo, de tu propio pensamiento. Así es, por eso te digo, así es como son los ovnis, te digo, si son razas de agua, hay agua allá adentro, ¿eh? Y yo parecían los sirianos de un charco y salía del agua y se abrió un charco arriba de mi cama. Entonces, es la forma como ellos te transportan, siempre y cuando tú des el permiso. Si yo decía que no, 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 no. Siempre respetando el libre albedrío. Siempre, es importantísimo para ellos. Así es como son los ovnis. Bueno, ahora quiero enlazar un poquito a mirarnos a nosotros, que sería quizás un poco lo más importante, ¿no? Este último que dijiste tú, es verdad, cuando Nikola Tesla hace 100 años atrás propone ante sus inversionistas la posibilidad de que él investigue o que lleve a cabo algo que ya tenía en su mente, que era la energía eléctrica inalámbrica y gratuita para todos. Claro, pero no convencía porque no había manera de poder medirla, cobrarla y distribuirla, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que hoy es nuestro planeta. Tú dijiste que hay dualidad en este planeta, tenemos la luz y la oscuridad dentro de él, pero ¿por qué ocurre que la economía, la política y quizás también la religión pareciera que estuviera de la mano de estos seres de luz, ¿no? De la parte oscura de nuestra dualidad. Eso está planificado y es así, tiene que ver con el destino de nuestro planeta y la vibración de nuestro planeta Tierra, siguiendo un poco con lo que tú nos has informado hasta ahora, ¿no? Mira, aquí hay que entender que ningún extraterrestre, ser espiritual oscuro o quien sea, se puede gobernar porque sería una intervención a nuestro líder albedrío. Lo que te puedo decir es que parece que somos gobernados por la oscuridad, porque realmente no es la oscuridad, es la intención de nuestros líderes. La intención, a lo mejor son muy buenas personas, son muy humanos, son dando mucha conciencia, pero el tú establecer un fin de lucro como forma de vida, es muy sencillo, le estás quitando a algunas personas como esa riqueza, vamos a decirle, ese poder adquisitivo. Esto simplemente, pues sí te puedo decir que tiene orígenes oscuros porque es la intención de que no haya una igualdad, una intención de que no haya una educación para todos, porque es una intención. Entonces, se ha malinterpretado un poco y se ha caído en el sensacionalismo de que hay razas oscuras, pues ahí sentados al lado de nuestros líderes o de los líderes de los países más poderosos, tomando decisiones. No es imposible, no lo pueden hacer, nada más que lo intente un reptil y te digo que saliendo de aquí se estampa con un meteorito. Lo que sí sucede es que nuestros líderes aceptan esta forma de vida porque les conviene, porque ellos deciden implantar como esta, pues esta necesidad de nosotros de tener, tener, tener y nos convence que la zona de confort está mal, no es cierto. El que siquiera sale a una zona de confort es un tonto, porque te ha costado todo lo que te llevas de vida estar ahí y tú la vas a mantener inatamente. Entonces, nos convence que tenemos que salirnos, que estar haciendo, que estar haciendo. ¿Por qué razón? Porque nuestros líderes han resuelto lo que es el sueño de todos nosotros, satisfacer nuestras necesidades sin hacer nada. Entonces, obviamente se están valiendo de otras personas para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo se ve energéticamente? La energía que manejan es muy baja. Por la intención que se le da. ¿Qué atraes con energía baja? Razas oscuras, seres espirituales oscuros. Eso es todo lo que está sucediendo, pero mucho es por la decisión del humano más que por intervención de razas oscuras. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué? Porque acuérdate que en algún momento estaba el continente de Lemuria y el continente de la Atlántida. Estaba puesto, estaba en el planeta, había lo que se llamaba un gobierno de luz. ¿Qué quiere decir un gobierno de luz? Pues que hay un líder de luz dirigiendo. Así, así como te lo digo. ¿Qué pasa en un gobierno de luz? Pues no necesitas dirigentes. La gente no necesita a alguien que le diga qué tenía que hacer. La gente sabía lo que tenía que hacer. Los humanos sabíamos comportarnos. No nos dañábamos entre nosotros mismos. Ningún humano nace siendo malo. Todo niño es inocente hasta que pierdes la inocencia. Si tú no pierdes la inocencia desde niño, llegas adulto igual. Podías dejar abierto tu casa y nadie se iba a meter porque es tu casa. Así era nuestra vida en esas épocas. Obviamente en una realidad con dualidad no puede gobernar un gobierno de luz nada más. El mismo tiempo que gobernó un gobierno de luz, es el mismo tiempo que tiene un gobierno oscuro para gobernar. ¿Quiénes gobiernan? Gentes que tienen esa intención oscura como sus actos. Es un proceso, es un tiempo en el que están a cargo, en el que están en la pirámide de autoridad, por así llamarlo. Una característica de un gobierno oscuro es que nosotros nos comportemos, así como lo acabas de nombrar con esas características, hacia nosotros mismos. Nos usamos, nos matamos, nos convencemos entre nosotros. No hay necesidad de hacer eso. Eso se le denomina un gobierno oscuro. Mientras el humano quiera seguir así, así va a seguir, hasta que el planeta se lo permita. Porque nada más es por un cierto tiempo. Igual que como lo fue un gobierno de luz, así fue pactado desde el principio por el ingeniero cósmico, el ingeniero cósmico creador de esta realidad. Entonces, las razas oscuras no son tan poderosas. De verdad no lo son. Tienen tanto poder como nosotros les demos a ellos. Entonces, si alguien te está diciendo, no, ellos están al lado de nuestros líderes tomando decisiones, los ves como intocables. No, no son intocables las razas oscuras. Y no pueden meterse con nadie. Que la que haya contactados, que escogen contactar con ellos en conciencia, es muy diferente. Eso no pueden, no pueden meterse en el libre albedrío de otras personas. Entonces, si nuestra realidad está así, no es por las razas oscuras o por los seres espirituales oscuros. Es por la decisión personal de nuestros líderes. Por la decisión personal de cada uno de nosotros que les ha dado el derecho de decisión a ellos. No hemos reclamado eso. Es feo, pero realmente así es. Bueno, Alejandro, se me ocurre otra pregunta por ahí que tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Una de las cosas que nos dejaste claro en el relato hasta ahora, como para anotar, no esas frases importantes. Podría ser de que a mayor tecnología no significa mayor avance espiritual o mayor avance... Y esto me lleva a una pregunta que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, ¿no? De aquí, de América. Que ellos, bueno, sin tecnología, creo que había una conexión mucho mayor con los elementos de la naturaleza, con la madre tierra, que como también dices, tiene conciencia y nos protege en este ambiente, ¿no? Y eso quiero saber qué te pueden haber dicho en tus contactos, algo que tenga que ver con nuestras raíces, ¿no? Con esas culturas ancestrales que poblaron, sobre todo América, ¿no? Y que fueron de alguna manera dominadas. Se les cambió el sistema, ¿no? Se los obligó a cambiar el sistema, a creer en un dios que no creían, a creer en un sistema económico que no creían, y le fueron hurtadas sus tierras, aunque ellos eran conscientes de que no tenían propiedades, como nosotros ahora que tenemos que escriturar, etcétera, etcétera. Ellos estaban muy conscientes. Pareciera que muchas cuestiones estaban mucho más avanzadas, ¿no? Y cuál es la posición de este contacto, de lo que tú puedes haber aprendido de eso, ¿no? Mira, hay que regresarnos un poquito y hay que entender cómo era nuestra vida en el gobierno de luz. En el gobierno de luz, pues no vivíamos con todas estas situaciones, se vivía libremente. Se tenía un contacto abierto con la naturaleza, entendíamos a los espíritus de la naturaleza, vivíamos al exterior. ¿Por qué vivíamos al exterior? Porque en una realidad con dualidad, si tú te metes dentro de una casa, por ejemplo, no estás en contacto con los elementos del planeta. Es un lugar para que vivan seres espirituales oscuros. Por eso los indios vivían al intemperie, no por tontos. Porque los elementos, pues simplemente ahí había sol, aire, agua, así se tapaban cuando llovía, pero realmente estaban en contacto con los elementos, no había seres espirituales oscuros que pudieran vivir ahí. ¿Qué pasa cuando se instaura o se le deja al gobierno oscuro tomar el mando? Se sabía perfectamente que lo primero que iban a llegar a ser las gentes o los humanos, seguidores de esa forma de vida, era que iban a llegar a manosear y a pisotear todos los asentamientos de luz del planeta. ¿Incluido qué? Pues toda la cultura latinoamericana, con una muy buena parte del territorio de los Estados Unidos y de Canadá, porque estaba lleno de indígenas o de indios nativos en todo el continente americano. Todos esos indios o nativos, cuando se instauró el gobierno oscuro, no estaban muy de acuerdo, no aceptaban esa forma de vida, se fueron alejando de su capital, de la capital donde se estableció el gobierno oscuro, por así llamarle. Y se fueron alejando, 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 hasta llegar a asentamientos de los cuales los más importantes es donde estaban las tribus del norte, los siux, los apaches, los hopis, los mayas, lo que es una parte de México y Centroamérica, y los incas en Perú, los egipcios en Egipto, llegando hasta los celtas y un poquito a lo que se conoce como la cultura vikinga. Todos esos son descendientes de los atlantes, hasta en la cultura china, si tú los ves anatómicamente, físicamente, son muy parecidos a los mayas, a los incas. ¿Cómo es posible? No, pues es que se fueron por todo el mundo, porque no querían vivir en la capital. Muchos de esos asentamientos es lo que nosotros conocemos como toda esta cultura prehispánica de Latinoamérica. ¿Por qué hay pirámides en todo el continente? ¿Por qué estaban muy apegados a lo que es la naturaleza? Estoy hablando así. Este, porque, porque, en primera, te voy a responder lo que un indio Tomí me dijo a mí. Indio Tomí que viaja por todo el mundo, hace trabajos energéticos por el planeta, maneja la evidencia, que se da lo más normal. Y empezaré tu respuesta que te voy a dar con este comentario que él me dijo. Me dice, hermano Alejandro, nosotros como indios, le agradecemos a la vida que el hombre blanco, el hombre blanco es el citadino, no el que es de piel blanca, que el hombre blanco esté recordando ver lo que olvidó ver hace muchas vidas. Y son todos estos temas. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto como este abandono? Como que los de repente nuestros antepasados se dejaron conquistar, porque realmente ¿cómo se podían haber dejado conquistar? ¿Por cuántas naves? ¿Cuántos barcos pudieron haber llegado? Pues yo creo que no eran más de mil, de mil pelados. ¿Y cuántas culturas indígenas había? Era de risa. No. Ellos reconocieron de inmediato que era parte del gobierno oscuro y que por proceso evolutivo y como fieles seguidores de la evolución del planeta, tenían que permitirle instaurarse. Por eso mismo los mismos indios se los permitieron. Sabían que iban a vivir una serie de cosas tremendas. Esto es lo que se llama como los tres días de oscuridad. Son los tres ciclos más oscuros del humano que escogió experimentar. Ese fue como el primer día de oscuridad, su primer ciclo. Por eso, todas estas culturas se alejaron. Dijeron, tenemos que dejar que se instauren. Y lo primero que hacen los seguidores de un gobierno oscuro es ir a masacrar a los de luz, porque es su instinto. Para los de oscuros es amenazante toda esta información de esta cultura. Pues bueno, fueron tan listos y supieron perfectamente eso, que por eso grabaron las pirámides en piedra, para este tiempo. Por eso hay gente que decodifica todo lo que está escrito ahí. No por lo que dice, por lo que energéticamente representa. Por eso se aprenden a manejar frecuencias, a diferenciarlas, para saber qué se está diciendo. Todo esto, hermano, es nuestra cultura latinoamericana. ¿Y cuál ha sido la historia del latinoamericano? Somos asentamientos de países muy chiquitos europeos, de entrada. Pero aunque físicamente tengamos sus rasgos, no tenemos su vibración. ¿Por qué? Porque el latino, todo lo que es el latinoamericano, a lo largo de toda su historia, no nada más fue conquistado por un país irreligiosamente. ¿Y dónde es donde más corrupción existe? En toda Latinoamérica. ¿Por qué? Si latinoamericanos de muy buen corazón, por rebeldes al sistema. Somos tan rebeldes al sistema, que no nos dejamos y buscamos cómo ganarle. Esa es la principal característica, pero esa característica es desde nuestros antepasados. Sé que tuvieron que dejar que se estableciera como este proceso oscuro, donde se iba a experimentar cosas muy bajas, porque era parte de un proceso evolutivo. No porque se hayan dejado conquistar. No porque los españoles hayan venido y hayan encontrado tierra fértil. No. Era porque estaba planeado por el ingeniero cósmico, creador de esta realidad. Y simplemente se les tenía que dejar instaurar en paz. Que hubo situaciones de que el indio se reveló, las siete tribus del norte, escogieron morir defendiéndose de todo lo que le estaban haciendo. Es un momento de decisión personal de cada guerrero, de cada pueblo, de cada cultura. Por eso es, lo poquito que ha salido de historia, son historias así como de colonización, como de... Acuérdate cuál es el mayor éxito de la oscuridad. Hacerte creer que es poderosísima y que no le puedes hacer frente. Energéticamente eso es lo que te están diciendo. No. Energéticamente eso no sucedió. Se instaura en paso un gobierno oscuro porque era su tiempo. Como el tiempo ha llegado de que ya se acaba. Ya se acabó ese control del gobierno oscuro porque se está dando paso a una nueva realidad. No lo digo yo. No lo dicen los extraterrestres. No lo dicen los ángeles. Todos ellos son una forma para confirmarlo. Lo acaba de decir el planeta. El planeta que nos dio chance de vivir aquí, que nos adoptó, que nos invitó a encarnar, ha dado la indicación de que empieza este proceso de autosanación a un nuevo mañana. Pero esa es la historia de aquellos tiempos. Los indios lo saben perfecto. Perfecto. Pero cuando platicas con ellos te impresionas porque esto puede sonar sensacionalista y para ellos Mario es como hablar de un día normal en sus vidas. Por eso han sido tan perseguidos, tan pisados, porque se veían como amenazantes a este sistema. Cuando el problema no era pelearse con este sistema. El problema es que son una fuente de información. Y la gente que ya empieza a cuestionar, que busca una nueva forma de vida, te empiezas a acercar como a este camino espiritual, que es donde más errores hay, donde más se ha caído en sensacionalismo. Si tanto criticamos a los gobiernos y a las religiones, eso justamente están haciendo las disciplinas espirituales. Se está juzgando a quien no está con ellos. Se está diciendo que todos los demás están perdidos menos el que está en un camino espiritual. Falso. Falso. Hay excelentes personas en todos lados. Hay seres humanos de mucha luz dentro de los gobiernos, dentro de los negocios y dentro de las religiones. Quiere decir que todos somos lo mismo y no importa en qué herramienta estés usando, seguro vas a llegar, porque ya llegamos. No importa que estés en la religión, en los negocios, en los deportes o que no hagas nada de tu vida, energéticamente estás llegando. Se está acabando un gobierno oscuro y se está entrando una nueva etapa a nuestros antepasados para ser concreto en la respuesta. Eso fue lo que pasó. Visualizaron que había llegado el momento que se les había dicho y eran muy respetuosos de ciclos evolutivos y por eso permitieron que se estableciera todo lo que se nos enseña en la historia moderna. Perfecto, Alejandro. Pero hay muchas personas que están viendo hoy la posibilidad de volver a esos conocimientos. Si bien, como quedó claro en tu respuesta, ellos de alguna manera esperaban al hombre blanco y a esta consecuencia porque de alguna manera estaban conectados con la tierra y sabían que era el proceso quizás. Pero hoy hemos perdido muchas de esas cuestiones. Vos nombraste una de esas es convivir con los cuatro elementos, estar más consciente del sistema en el que viven, el no uso de una moneda o de la economía, digamos, más compartir. Todas esas cuestiones parece que se hubieran perdido en el avance de estos años o que lo que el trabajo europeo no ha sido positivo en muchas cuestiones. Quizás eran solares, como tú dices también, que sería lo que nosotros deberíamos hacer, estar más en conexión con nuestro astro y no tanto con otras cuestiones que la mente material te lleva. ¿Esto es positivo por estos contactos que has tenido, el volver a estas cuestiones que practicaban nuestros aborígenes? Sí, mira, nosotros, a la edad de nosotros, a nuestra generación, hemos caído en el error de que pensamos que si nos vamos a un retiro, que si nos vamos a un temazcal, que si nos vamos a regresar más iluminados, más incundentes. No, regresamos igual, completamente igual a como nos fuimos, solo que con la vivencia de haber ido. Pero ¿por qué para gente como tú y como yo y como toda la gente que te está escuchando y la que te va a escuchar, ¿por qué es importante? Porque sí es un, no es un regresar porque nunca se va a poder usar igual como se usó en aquellos días, pero es una forma de recordarnos a nosotros mismos lo que somos. Y por proceso evolutivo, una de las características que estamos viviendo es que a todas las personas que saben que no les llena esta forma de vida, les entra un hambre, porque no tiene otra forma de explicarse, es un hambre de investigar sobre todo lo que estamos hablando, de todos los temas que estamos tocando ahorita. Es un hambre de saber, es un hambre de informarte, de querer vivir. Por eso hay gente que se la pasa viajando por todo el mundo, buscando a este contactado y a esta persona, o le hablo o lo busco. Es un hambre que nace. ¿Por qué nos nace esta hambre? Porque todo esto son diferentes herramientas para que uno recuerde. Pero no recordamos toda la historia como nosotros quisiéramos a lo mejor como ver una película, pero sí lo recordamos por una serie de emociones, una serie de sentimientos. Tú Mario, ahorita que tú me estás escuchando, tú tienes una serie de emociones y de sentimientos, no es tanto ansiedad de que ojalá todo esto fuera verdad, no. Tu alma se está frecuenciando con lo que yo hablo, porque lo mío es vivencial. Si lo mío no fuera vivencial, tú no te podrías frecuenciar a eso. Entonces, al momento que esto sucede, ¿qué está haciendo tu alma? Está recordando todo esto y haz de cuenta que le está diciendo a tu cerebro. Ya ves, no estoy loca. Ya ves, te dije que todo esto es real. Te estoy dando chance de que tú lo puedas asimilar, entender, para que tú le puedas dar el lenguaje humano que yo necesito. Todos estamos ahorita en ese, justo en ese momento. El regresar a lo que era antes, no. Ya no va a ser igual. ¿Cómo nosotros lo podemos comprobar? ¿Te acuerdas que toqué al principio de la plática a los niños? La gente que ve las auras, pregúntales de qué color es el aura de los niños que están naciendo ahorita? Lo primero que te voy a decir son rosas, son muy blancas. Un rosa, un blanco, un blanco con rosita. ¿Qué quiere decir esto, Mario? Si a ti y a mí el planeta nos invitó a encarnar aquí, tú y yo tenemos una cierta vibración. El planeta les está, está invitando a encarnar ahorita a las almas que tienen esta frecuencia de quinta dimensión. Por eso se dice que vienen de una dimensión mucho más amorosa de donde provenimos tú y yo. Por eso a ti y a mí con un grito nos quedábamos quietos. Por eso tú y yo con un grito en la escuela, pues la verdad es que te quedabas callado con el profesor. Lo tirabas de a loco y sabías que estaba loco, pero no le faltabas al respeto. Y ahorita, no, no me grites, no me grites porque tú no me puedes gritar. O sea, ya tienen esa conciencia de igualdad. Algo tan tonto, apliquémoslo energéticamente. El planeta, ¿para qué crees que está invitando a encarnar a estas almas? Si muchas de esas almas ya no les corresponde vivir nuestro sistema de vida actual. Porque eso es lo que se iba a instaurar en este planeta, en un abrir y cerrar de ojos. Solo que nosotros queremos recordar cómo era, porque esa hambre que nos entra en nuestra propia intuición, nuestra idea interna diciendo, ya calma, calma, para allá vamos, ya va a ser poquito. Primero, date tres cachetadas energéticas, recuerda todo más o menos cómo era, para que no te tome de sorpresa. No te tome de sorpresa encontrar una plática como la que estamos teniendo, encontrar a un niño vidente, a un niño que platica con los árboles, a un niño que platica con los ángeles, no te tome de sorpresa. El hecho que tú no lo veas y no lo escuches no quiere decir que no existe. Por eso nos entra toda esta hambre a nosotros como adultos. Esta búsqueda insaciable, porque yo cuando he hablado con las personas, lo primero que les digo es, es que he vendido todo lo que tengo porque tengo que ir a esta plática y tengo que ir a este curso. No, no hagas esa tontería, porque tu trabajo es nada más en lo que llegas y en lo que regresas. Eso es tu evolución. No mientras estás allá, lo puedes hacer de a gratis. No tienes que caer en ese consumismo y materialismo de que tienes que ir a ver las cosas con tus propios ojos. Tú las tienes que vivir y entender. Entonces, sabemos que para allá va, para allá lo marca todo. La naturaleza, los elementales, las almas que están encarnando, la misma conducta de nosotros, que si el planeta dijo que si los extraterrestres, seamos escépticos ante todo eso y apliquemos las cosas de una manera muy práctica. Estos niños no estarían encarnando ahorita si no fuera el planeta que se les va a entregar. No estarían encarnando ahorita si no fuera la dimensión donde van a vivir. Entonces, todo suena muy bonito. No, insisto, relájate, suelta lo que tengas que soltar, arregla lo que tengas que arreglar en tu vida diaria, que es lo más importante, porque sabemos que esos son lastres energéticos. El hecho que tú no arregles las cosas con tu pareja, con tu familia, hasta del hecho de decir, ya no quiero volver a verte, es un pendientito energético que todavía no estás soltando y el planeta te va a llevar a que lo sueltes de golpe. Entre más tiempo dejes pasar, más rápido lo vas a soltar. Por eso también están pasando todas estas cosas que son enfermedades que de la nada están saliendo y la gente se está muriendo muy rápido. No, pues estaba perfecto, pero de repente en dos meses adiós. Claro, energéticamente viviste algo muy rápido. No te preocupes, tanto nuestra realidad Mario, como la realidad de los desencarnados, donde están ellos ahorita, se van a proyectar y van a vivir este cambio dimensional en vida, en vivo y a todo color. La naturaleza es muy sabia, no trunca el camino de nadie. Si tú y yo morimos de viejos y todavía no llega el momento, créeme lo que donde vamos a estar, vamos a vivir este cambio dimensional, porque es un complemento a nuestra evolución. Pero eso no quiere decir que no pase mañana o que no pase dentro de un mes. No existe una fecha, porque el tiempo no existe. El planeta ya se le dio su gana, como yo le digo, ya tomó la decisión de empezar a autosanarse. Y todos estos cambios climáticos que no son agresivos, realmente es porque los elementales están iniciando los cambios energéticos, que la última manifestación es la física. Eso ya lo sabemos todos. Hemos tomado mil cursos, mil pláticas, donde se nos da el poder de nuestra palabra, porque es energía. Los elementales, antes te dije al principio de la plática, que estaban puestos no a nuestro servicio. La razón de su existencia era tratar de sobrellevar este planeta lo mejor posible para que el humano, que es un dios, ¿por qué? Porque crea su propia realidad. Por eso somos considerados dioses. Termina su proceso evolutivo. Ahora los elementales están abocados a iniciar el proceso de autosanación del planeta. Entonces, como su propósito en la vida, que antes era mantenernos, mantener los ecosistemas, pedirle ayuda a los extraterrestres, alguna situación de esa, ahora ya no. Ahora están iniciando los cambios donde primero que nada tienen que ser energéticos. Por eso hay un relajo de clima en todo el planeta, pero no es agresivo. Lo que está mal, y de hecho un abrazo a nuestros hermanos ecuatorianos por lo que acaban de pasar, no en sí es el temblor. Lo que pasó es la mala calidad con la que están construidas las ciudades. Y por costo, y por reducción de costos, cada vez más se han usado materiales más baratos y más frágiles, pero no te lo dicen. Entonces, no son todos estos cambios naturales que están tomando lugar en el mundo, sino que es la mala calidad de vida que nosotros llevamos. Claro que los pueblos se están descongelando, pero también el planeta se está calentando porque en un cambio dimensional todo, todo está moviéndose más rápido. ¿Y qué pasa si las moléculas de algo se mueven más rápido? El calor corporal sube. Claro que se están deshielando los polos. Es natural, porque en un cambio dimensional hay un solo clima, en donde viven los sirianos, donde viven los marcianos, donde viven los pleyadianos. Bueno, los marcianos no. Simplemente es un clima en todo el mundo. Es el mismo clima. ¿Cómo puedes explicarte eso? Una conciencia parecida. No necesitas tantos cambios energéticos. Claro que si el planeta va a entrar a esa realidad, tiene que tener, va a llegar el momento donde es el mismo clima en todo el mundo. Y es falso que un planeta, si está alejado del sol, no se caliente. No, canaliza la energía del sol. Entonces, estos son los cambios que están habiendo ahorita en este momento. Los niños que están encarnando, las diferentes personas que están viviendo experiencias como yo. Tú que eres una parte muy importante, porque se te reconoce esa como función que tú has escogido de transmitir esto. Nada más. No importa quién sea. ¿Quién de qué contactado tiene la razón? Ninguno. Porque ninguno debe buscar la razón. Simplemente cada uno da su punto de vista a experiencias que ha vivido. Claro que entre contactados no hay experiencias iguales. Somos seres únicos e irrepetibles. Hay parecidas, pero exactamente iguales ninguno. Aunque canalices, aunque contactes, aunque lo sueñes, solo son experiencias parecidas. Entre los contactados que tienen conciencia de eso, nunca van a competir a ver quién me ha vivido más o menos. Simplemente es la información. Por eso tú me decías al principio de la plática, yo no hablo mucho de mis vivencias personales, hablo de la información. Porque siento que es lo más importante. Yo no soy el importante. Nunca la información va a estar adelante de mí. El día que esté, yo adelante de la información, no olvídalo, estoy perdido en mi ego. Que mi ego lo único que quiere es que yo lo escuche, no quiere que tú lo escuche, ni que nadie más lo escuche. Pero hay que aprender a diferenciar. Si no estuviéramos viviendo todo esto que he nombrado ahorita, no habría esa consecuencia final de que el planeta llega a este lugar prometido, el paraíso que Dios le prometió al hombre, el cambio dimensional, brincar a la quinta dimensión, quién sabe cuántos nombres tiene, pero es el mismo lugar. Simplemente eso es lo que está pasando ahorita y todo viene junto con pegado. Entra un hambre de todos nosotros por saber que es simplemente el recordar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!